En esta edición de Mundo Cristiano. Desde la política hasta en la música, el 2019 estuvo cargado de noticias que afectó el curso de la iglesia en el mundo. Reviva hoy algunas de las noticias más importantes de este año. Muchas bendiciones a todos, soy Beatriz Rojas y bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cristiano, donde recordaremos algunas de las noticias que más han impactado a la iglesia durante el 2019. Comenzando el año, la iglesia celebró la absolución de Asia Bibi, una mujer cristiana que estuvo en el corredor de la muerte durante casi nueve años y todo por supuestamente blasfemar contra Mahoma. El abogado de Asia Bibi, Saiful Maluk, quien regresó a Islamabadad después de huir del país en medio de amenazas de muerte, calificó la decisión de la Corte como una victoria para la Constitución y el Estado de Derecho de Pakistán. El honorable Tribunal Supremo ha respetado el juramento que han hecho para proteger la Constitución y las leyes de este país y toda la petición de revisión fue frívola. Aunque la ley se resuelve en la opinión de que solo el error aparente en el expediente puede ser revisado, y eso se resuelve ahora con la sentencia previa de la Corte Suprema de que la revisión no es una nueva audiencia del caso. Tras la histórica decisión, Asia Bibi finalmente podrá unirse a sus hijas, que anteriormente huyeron a Canadá, donde se les dio asilo. A pesar de que los jueces estaban seguros que serían asesinados si aceptaban la apelación de Asia, no solo aceptaron su apelación, sino que hoy también han desestimado su caso de revisión. El presidente de la Corte Suprema de Pakistán, Asif Saeed Khan Khosa, quien dirigió el panel de jueces, desestimó la petición presentada por líderes religiosos radicales y agregó que los acusadores de Bibi eran culpables de prejurio y que si el caso no hubiera sido tan delicado, deberían haber sido encarcelados de por vida. Los extremistas habían pedido a la Corte que anulara su absolución y la enviaran de vuelta a prisión para su ejecución. El clérigo que solicita a la Corte el regreso de Bibi al corredor de la muerte, Karis Salam, está vinculado con el partido Terec-e-Labaic de Arrizby. Este partido político dijo que no aceptaría ninguna decisión a favor de la liberación de Bibi y pidió a sus seguidores que se preparen para más protestas en masa. Dado que nuestros testigos son veraces, no se ha demostrado mala intención contra ninguno de nuestros testigos. Si el acusado fue liberado, no es por el falso testimonio de nuestros testigos, sino que fue absuelta al darle el beneficio de la duda. Bibi, que pasó nueve años en el corredor de la muerte y que ha estado bajo custodia en un lugar secreto desde su absolución en octubre pasado, se llenó de alegría ante la noticia que escuchó por televisión. La comunidad cristiana está feliz. Como parte de la comunidad cristiana estoy de acuerdo en que este juicio es un buen juicio. Tras su absolución en octubre, los partidos religiosos radicales salieron a las calles para protestar pidiendo el asesinato de los jueces que absolvieron a Bibi y el derrocamiento del gobierno del primer ministro Imran Khan. Esta pesadilla para Bibi comenzó en 2009, cuando ella trajo agua para compartir con alguno de sus compañeros de trabajo, pero ellos decidieron no beber del mismo recipiente que ella por ser cristiana. Terminaron discutiendo y la acusaron de insultar al islam y al profeta Mahoma. La ley de blasfemia de Pakistán se usa a menudo para vengarse cuando los musulmanes quieren castigar a las personas que siguen las religiones minoritarias en lugar del islam sunita. Funcionarios pakistaníes fueron asesinados en el pasado por oponerse al mal uso de la ley de blasfemia y los minoritarios cristianos falsamente acusados también fueron asesinados por musulmanes radicales allí. Sin duda, una de las noticias que más conmovió a la iglesia en Latinoamérica fue tener que despedir a un gran adorador. Se trata de Julio Melgar, quien luchó con el cáncer por más de dos años y aún así nunca dejó de adorar a Dios. Sentimientos encontrados entre la alegría de saber que Julio Melgar ahora estará en la presencia de Dios y tristeza de saber que ya no estará aquí en la tierra para compartir con sus familiares y amigos. Esto fue lo que dejó la noticia de la muerte de Julio Melgar. Es por eso que sus familiares decidieron entregarle un último adiós en un homenaje en casa de Dios entre sus familiares y amigos de la fe. Uno de los momentos más emotivos fue las palabras de su hija Melanie, quien además de reconocer la fiabilidad con Dios de su padre, no temió en decir que Julio tuvo su milagro. Yo siempre pude ver a Cristo en la vida de mi papá. Amé tanto que las veces que mi papá se acercaba a corregirme, porque siempre me corregía con tanto amor, siempre que se acercaba a corregirme, yo literalmente sabía que era Dios corrigiendo áreas de mi vida. Mi papá recibió el mayor milagro y es estar cara a cara con el Dios que tanto amó y tanto sirvió toda su vida. Lousa Melgar, quien también dio unas sentidas palabras, destacó cómo su padre disfrutaba de la vida, aún mientras sufría su proceso de salud. Y siempre que pensaba, desde que empezó el proceso, solo pensaba que yo no conocía a una persona que disfrutara tanto la vida, como lo hacía mi papá. Amaba estar con nosotros. Por último, su hija Máfer dejó conocer cómo su padre era un adorador auténtico, aún en su casa. Él era una persona transparente. Y lo que ustedes vieron de mi papá, y lo que pudieron aprender de él, es lo que nosotros vivíamos a diario. Desde que tengo memoria, siempre estuve aprendiendo de mi papá. Al finalizar la noche, Lousa Melgar dirigió junto con sus hermanas un profundo momento de adoración con las canciones de su padre, recordando que su legado en la adoración aún seguía firme. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sin embargo, fue el abrazo de toda la familia Melgar, quienes no pudieron contener las lágrimas, el momento más emotivo de toda la noche. De esta manera, se dio final al homenaje hacia el cantante y salmista. y salmista. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, al día siguiente se convocó a la iglesia para que fueran con camisa blanca al cementerio Las Flores para darle a Julio Melgar un último adiós. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¿Cuál cree usted que fue la noticia más importante del año para la iglesia? Visite nuestras redes sociales y coméntenos cuál cree que es la noticia más impactante. La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo. Canta, baila y diviértete con el superlibro. Búscanos ya en Spotify. Los ataques de los abortistas contra los conservadores fueron constantes a lo largo del año. Un claro ejemplo fue el caso del doctor Rodríguez Lastra, quien fue acusado penalmente por no practicarle el aborto a una joven que no lo requería. Mi infancia fue muy feliz, una infancia compartida con mi hermano mayor, bajo el amparo siempre de mis padres. Todo giraba alrededor de la familia, la importancia de esa imagen familiar. Él me dice que va a estudiar en medicina. Y bueno, mirá, tu padre no es Rockefeller, le dije. No, no, viejo, dice, vos no te hagas problema. Y dice, yo me voy a encargar. Él trabajó siempre para poder costearse los estudios. Lo que uno recibe de aquella persona a quien le estás brindando o le intentás brindar todos tus conocimientos para mejorar su salud, es eso lo que me llevó básicamente a elegir ginecología como especialidad. Leandro Rodríguez Lastra es un médico con vocación. Sabe que estudió para salvar vidas. Sin embargo, una situación en la guardia del hospital cambió su rutina y el resto de sus días. Aquel día fue, era una guardia como cualquier otra. Era una guardia en la que uno está siempre al pie del cañón para el que reciba hasta que recibo a esta paciente y fue fue un quiebre muy importante. Tenía mucho miedo por los dos lados. Tenía mucho miedo por la salud de la madre, tenía mucho miedo por la salud del niño. Fue un contexto muy difícil. Leandro, junto a un equipo de profesionales, deciden que la mejor opción es ayudar a la joven a continuar con su embarazo a pesar de su deseo de abortar. Todos coincidieron que era lo mejor para la salud de ella y el bebé. Todo sucedía rápidamente en el 2017. A fines de ese año me vi en una comisaría dejando mis huellas digitales como uno configuró un delincuente, un asesino para luego aumentar toda esta pesadilla que fue transcurriendo. Entonces, en ese contexto veía esto como algo ridículo, como algo que no tenía ningún sentido y que debía forzosamente extinguirse por su propio peso. O sea que de la chica no recibió ni una denuncia. No, no, no. La chica no presentó denuncia a su familia tampoco. Hablamos mucho con la familia, hablamos mucho con ella. Digo, no solamente yo, hablo en plural porque tiene que quedar en claro que yo protagonicé aquella guardia, pero había todo un grupo de gente que estaba cuidando de esa paciente. En sus momentos de bajón anímico sí exigía que se realice un procedimiento que insisto no se podía hacer hasta el Ministerio de Salud de Río Negro se expidió en ese mismo sentido. Así que esos momentos eran muy olorosos para todos. Cuando Leandro me cuenta lo que había pasado primero me sorprendí no pensé que esto iba a llegar a donde llegó porque es una locura pensar que un médico que actúa y que le salva la vida a una paciente y le salva la vida a un bebé o sea la verdad que yo no lo podía creer. En ese momento lo que sentí primero bronca y después mucha tristeza. El temor más grande era que lo condenaran. Lo único que ahora espero es que bueno que no que no no sea firme la condena. En medio de todo el proceso Rosana queda embarazada y esa noticia renovó la alegría en toda la familia. Vinieron los estudios y me dijo quedamos los dos bastante sorprendidos me acuerdo que nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque realmente fue inesperado. Fue clave para nosotros para vivir esta experiencia dolorosa en el contexto de una situación de felicidad una circunstancia de felicidad única en la vida de una persona como es ser padre. me sentí acompañada por mi familia mi mamá la familia de Leandro fueron como los pilares para poder sostener toda esta situación y después mucha gente que se fue sumando los momentos de debilidad me los reservo para las personas que quiero y las personas que me van a levantar no para las personas que me van a seguir golpeando. Creo que los tres estamos muy fuertes principalmente con con el gordo que es lo primero y fundamental lo que nos mantiene estamos estamos fuertes tratando de sobreponernos de lo que pasó siempre para adelante eso sí siempre las agallas que tiene el tipo él es un tipo fuerte apenas el caso tomó estado público muchas ONGs defensoras de la vida y varias iglesias cristianas organizaron marchas de apoyo a la familia el apoyo fue muy grande desde un primer momento y se valoran muchísimo fue un grupito de gente que en principio se me presentó en la puerta de las audiencias y me brindaba su apoyo y me saludaba y después ese grupo aumentó y después se presentaron con carteles y el día previo al veredicto fueron cuadras y cuadras de gente con carteles con cánticos fue una fiesta fue una fiesta real una fiesta donde había alegría donde había la alegría de saber que todos estábamos ahí por lo mismo todos estábamos por la defensa de la vida el amor de aquel que no te conoce el amor de quien se te acerca para brindarte su apoyo y con quien tenés eso en común y que es muchísimo es muy poderoso hay un par de instancias más además de la apelación mientras se aferra a su familia pensando en la importancia de salvar las dos vidas desde Argentina para Mundo Cristiano Judith Kou la fe inquebrantable de la periodista Lucía Pineda fue lo que la mantuvo viva tras estar en prisión por el régimen en Nicaragua en una entrevista exclusiva con Mundo Cristiano ella nos contó que incluso le predicaba a los carceleros la periodista Lucía Pineda conocida por todos los nicaragüenses como una comunicadora vehemente y tesonera fue detenida a finales de diciembre del 2018 las razones aún siguen sin comprenderse todavía me lo sigo preguntando el por qué pero el a Daniel Ortega pues la explicación verdad que uno ve así parece que le incomodaba todo lo que informaba 100% Noticias desde que las manifestaciones se intensificaron el canal 100% Noticias tomó una línea dura contra el gobierno de Ortega criticaban y les pedían que no reprimieran a las personas que se manifestaban en las calles poco la persona periodística se había reducido teníamos mucho trabajo hacíamos pues el trabajo tal vez de dos personas más verdad teníamos una enorme recarga laboral ¿cuál es el objetivo de la presencia de ustedes aquí cerca de 100% Noticias? el equipo de 100% Noticias tuvo que irse a vivir al canal debido a las presiones contra su vida de los mismos grupos afines del presidente Ortega la noche del 28 de diciembre mientras informaban ocurrió lo impensado Antimotines aquí en 100% Noticias por favor ayúdenos a tuitear esto es una emergencia se quieren llevar presos nuestro director Miguel Mora injustificadamente eso es nosotros reprendemos cancelamos todos estos actos de maldad llamamos la presencia de Jehová está en este lugar Jehová de los ejércitos está con nosotros con 100% Noticias con nuestro director Miguel Mora con toda la dirección mira cuando ya me están poniendo las bridas plásticas que fue allá en las afueras del canal entonces yo elevé los ojos al cielo vi la luna por última vez y le digo señor y lo digo en voz alta señor perdonalos y seguro que me escuchó el policía que me estaba poniendo la brida señor perdonalos y cuando me montan en la patrulla está Verónica llorando esta es una hermana que había llegado a orar por nosotros ese día y yo iba en silencio yo le decía Verónica tranquila Verónica confiemos confiemos en Dios luego de ese momento fue remitida de inmediato a la cárcel donde empezó un calvario sin una sola justificación esa parte verdad de la incomodidad de que estás defecando la mano dos semanas pero su actitud durante la prueba era inclaudicable no dudaba que Dios haría algo pero yo me concentré en la parte espiritual o sea aquí Dios es nuestra fuerza Dios dame fuerza dame paciencia pues yo tengo una característica yo soy paciente pero le pedía más paciencia al señor no sabía yo cuánto iba a durar yo le dije yo no te voy a renegar señor que estoy en esta situación los días pasaron y las posibilidades de salir eran cada vez menos la justicia de Nicaragua estaba decidida a llevar a estos periodistas hasta las últimas consecuencias es una de las visitas que me hizo mi hermana yo le dije que escribiera en Facebook que llamara a orar por la nulidad de su juicio y la libertad de los presos presas políticas y de Miguel Mori y Lucía Pineda los meses eran largos y las noticias no llegaban cada vez que tocaba realizar la audiencia preliminar era suspendida sin ninguna justificación en ese proceso Lucía se tomaba más fuerte de Dios y sentí una sed de Dios una sed increíble que yo no la había sentido antes yo cantaba todos los días Cristo rompe las cadenas eso sí es lo que me escuchaban bastante y era como 20 veces al día claro en mis cultos que era como de una hora era alabanza alabanza entonces eran tres horas de alabanza al día y siempre decía como 20 veces al día en el nombre de Jesucristo vamos a salir en libertad y la gloria para Dios vamos a estar libres y que Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y se van a abrir estos portones se van a botar muros Lucía Pineda no tiene familia en Nicaragua solamente a un primo su mamá hermanos y tíos vivían en Costa Rica ella les pedía que no le visitaran porque tenía temor que algo mayor les pudiera pasar había un día que estaba dormida en la colchoneta yo la ponía en el suelo había sido una semana donde estuve muy aturdida este y sentía como una presencia muy pesada como que estás durmiendo y sentís que alguien te quiere como tocar para hacerte mal y entonces yo a eso le hago fuego me despierto y digo o sea reprendo cualquier espíritu de que me quiera traumatizar luego de la presión internacional y como un acto de alivianar la crisis sociopolítica el gobierno increíblemente accedió a dar una amnistía a los presos políticos sí es milagro por eso digo esto es una victoria de Dios es de Dios meramente y la gloria es para Dios Dios hizo el milagro pero ahora sigue una decisión difícil regresar a Nicaragua o quedarse en Costa Rica mientras la crisis termina esto es una batalla espiritual ya y Dios la va a ganar Dios la está ganando esa batalla espiritual para transformar a Nicaragua ella espera poder ejercer el periodismo libremente de nuevo en Nicaragua aunque aún las condiciones de su futuro no estén tan claras informó Jonathan Villarreal Mundo Cristiano no se despegue vamos a hacer una pequeña pausa pero ya casi continuamos con más de Mundo Cristiano la música es buena pero aún más si su mensaje es positivo canta baila y diviértete con el super libro búscanos ya en Spotify en un evento sin precedentes Dante Gebel demostró que no hay límites cuando se trata de evangelizar a lograr abrir un espacio en Disney para hacer un show evangelístico los métodos de evangelizar de Dante Gebel siempre han sido muy peculiares desde llenar el estadio River Plate en Buenos Aires Argentina hasta organizar recientemente un show en el megaparque de atracciones de Disney entonces yo lo que dije es ok el parque te divierte un día como que no tienes ride tienes juegos pero al final del día resuelve tu divorcio al final del día resuelve tu crisis financiera resuelve tu vacío interior entonces la magia no alcanza falta la verdad y Disney sabía que en eso a ellos le faltaba algo que Disney puede darte un día dos una semana que puedas pagar y luego no te resuelve la vida yo fui a proponer algo más profundo que la magia sin embargo la idea de Disney tenía un gran problema Disneyland ni siquiera tiene en sus páginas un sitio donde pueda decir quiero rentar el parque no existe entonces nosotros tuvimos que orillar empujar a los CEO de Disney para que nos rentaran el parque fuimos y dijimos queremos rentar el parque no, no se puede el parque no se renta es privado pero yo quiero hacer un show en Disney no, si no eres una figura de Disney no puedes yo no soy Hannah Montana ni Justin Bieber entonces no podía a pesar de esto ellos no se rindieron Dante cuenta que tuvo más de un año y medio de negociaciones con los directores ejecutivos del parque y así fue como tuvieron una ingeniosa idea llegamos a la conclusión la siguiente le dijimos a ver si yo tengo 10 mil primos les dije 10 mil primos somos todos Gebel y queremos comprar 10 mil tickets porque porque los quiero agasajar ¿lo puedo hacer? y el gringo decía oh sí ok quiero comprar 10 mil tickets y adueñarme del parque hace falta más tickets que eso quiero comprar más tengo más primos y de esta manera lograron obtener un espacio exclusivo para ellos sin embargo aún faltaba un obstáculo más entonces lo fuimos empujando a decir bueno ok si el parque es mío porque hay adentro 20 mil personas invitadas mías y yo quiero tener un show en el teatro ¿puedo hacerlo? no porque ahí está Frozen y nuestros shows sí pero Frozen termina yo quiero estar más tarde y fuimos empujándolo a la negociación armaron un contrato para nosotros que no existía el reto se cumplió y de esta manera el pastor y evangelista Dante Gebel llevó el mensaje de salvación a uno de los parques de entretenimiento más grandes del mundo lo que sería el inicio de algo mucho más grande informó Kevin Valverde Mundo Cristiano todas estas noticias usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase aquí acaba el noticiero pero los esperamos la próxima semana muchas bendiciones Mundo Cristiano 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 Mundo Cristiano